Venga y le muestro donde comer sushi, bueno, bonito y barato Y es en Haiku, que está tirando la casa por la ventana Con sus promociones navideñas Del 8 al 16 de diciembre Aquí pueden encontrar estos rolls de sushi por solo 20 mil pesos Yo comencé probando el Ibi Que es un roll tempurizado, relleno de queso crema, camarón apanado y aguacate Con toppings de ensalada de cangrejo y salsa de inamita Muy bueno, no se lo pueden perder ¿Y qué me dicen del harumi? También tempurizado, relleno de queso crema, tilapia y aguacate Con un topping de ensalada de cangrejo y salsa de inamita verde Seguí con el California Que es un roll fresco, relleno de queso crema, palmito de cangrejo y aguacate Cubierto de masago y ajonjolí Sin duda mi favorito Y para finalizar me trajeron el Filadelfia verde Relleno de queso crema y salmón Cubierto de ajonjolí Delicioso y muy fresco Yo los acompañé con sus jugos naturales O pueden pedir otras bebidas nacionales No se quede con el antojo Aproveche y visítelos En el Centro Comercial Portal de Bellavista Local 3 Al lado de la estación de gasolina Pinar del Río En Cúcuta, norte de Santander Haiku es un restaurante inspirado en Japón Perfecto para parchar con familia, pareja o amigos Síganos en sus redes sociales como Haiku Sushi Bar Y recuerde que la promoción también aplica para domicilios Pueden pedirlos al 322-422-7727 Y Haiku nos trae más sorpresas Por la compra de su promo navideña Podrá participar por los siguientes premios En alianza con Frontera Celular y Motorola Gánate un celular Moto E20 Con pantalla Max Vision HD De 6.5 pulgadas Con procesador octa-core Lector de huella digital Y sistema de cámara dual Una cena para 4 personas De 40 bocados de sushi Con 4 bebidas En el restaurante Haiku Sushi Bar Podrán participar en el sorteo de una noche para dos personas En el Hotel Colonial en Chinacota Este es uno de los hoteles más antiguos y exclusivos del norte de Santander Con espacios diseñados para la diversión y el descanso en familia Allí podrán disfrutar de piscinas Paseos por la Granja Papacho Con diversidad de animalitos Además del Parque Chitara Park Con diferentes atracciones Un restaurante abierto a todo público Y unas habitaciones inspiradas en las cabañas antiguas del pueblito chitarero Síguelas en sus redes sociales como Hotel Colonial Chinacota Y para más información comuníquese al teléfono 317-331-8475 Participa y gana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!